La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! Amalia Vergara, yo soy Abelito Amalia Vergara, yo soy Abelito En un tiempo te llorabas y me has dejado solito En un tiempo te llorabas y me has dejado solito Oye Amalia, vente para acá, que soy tu hijo y te quiero consolar Oye Amalia, vente para acá, soy tu marido y te quiero consolar Amalia Vergara, yo soy tuğlu y te quiero consolar ¡Caballo! 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 Ay, Amalia Vergara, soy Abel Antonio Amalia Vergara, soy Abel Antonio En un tiempo te llorabas y me has dejado muy solo En un tiempo te llorabas y me has dejado muy solo Oye, Amalia, vente para acá, que soy tu amigo y te quiero consolar Oye, Amalia, vente para acá, que soy tu marido y te voy a consolar Oye, Amalia, vente para acá, que soy tu marido y te voy a consolar La música es más genérica y en esos tiempos, por lo menos, había cantos de batería Y había muchos compositoros, pero muchos compositoros que no salían en ruedo Muchos buenos compositoros y había más compositoros que acordeoneros Cantos pueblos, oye, cantos pueblos de parranda, eso es lo que ha pasado Y por eso, por lo menos, nadie me decía, esto es mío, sino las personas, como en esa época Yo imagino, con el compadre Pacharraba, que era el solo Cuántas canciones nos tendría en éxitos Pero como eso, en esa época no había dilución de la música Ni de la acordeón, ni de los cantos tampoco Habían cantos de poesía, cantos de batería Que eran los que se escuchaban y no había, por lo menos Habían pocos gondioneros, había más compositoros Que gondioneros Para mí, es después de las creencias de mis padres Y sometí a mi música Ha sido, para mí, todo La relación espiritual que me ha dado mi música Me ha dado mucho Y parte Parte económica Me ayudó Me ayudó mucho Y hoy Tener el mundo por amistad Porque soy un hombre muy Acercado al bien Y me ha dado Y me ha dado Mi música El mundo por amistad Y he hecho a través de la música Muchos logros espirituales Tanto amistades como económicos La música Me ha dado mucho Me ha llevado y me ha traído a muchas cosas Para ser lo mejor He difundido Mi música Pueblirinamente Por todas partes Me gusta morir Así como estoy En mi conocimiento Bujante Y viendo como voy a morir En descenso espiritual De carencia y de grandeza Él habla de mi familia De mi familia Y de mis hermanos De mis hermanos Y amigos Entonces La muerte Ya yo estaba en brazos de la muerte Pero fuera con ella Nada de muerte Ya tengo mis cantos Que es la muerte de Antonio Ahora tengo Dice Yo vi una jovencita Dando una lección Es muy interesante Es una profesora El reloj del alma mía Marcaba la orafía de su amor Pero que tú no tienes compasión Con el hombre ¿Qué te ha dado? Lo dice Abel Antonio En ese acordeón Para una distinguida Profesora Si la muerte me busca Quedará burlada Es que andar con Dios No le pasa nada ¡Ey, carajo! No eres padre A la lección Que está un negro en la calle Abel Antonio Villa Escribió y compuso La canción Sobre su propia muerte Caso tan lastimosa Que me ha pasado a mí Para que no le pase a otro Yo te lo voy a decir Oigan, dicen esto Ya está dentro Ay, me gana la muerte O me la he dado yo Cuando solo tenía 19 años Abel Antonio Villa Fue invitado por un amigo A visitar el banco Allí permaneció cinco días Cantando y tomando rol Mientras el compositor Disfrutaba de la tertulia Otro hombre Con su mismo nombre Fue asesinado En Barranca Nueva Un telegrama Diciendo solo Murió Abel Antonio Llegó hasta el humilde rancho De sus padres Después de cinco días De velorio Abel Antonio Villa Apareció Enguallabado pero vivo Ante los ojos De sus afligidos familiares Llevamos a las ocho de la noche A la orilla De la llena de Zapallán Cuando saltó Abel Antonio Creyendo que estaba a la tumba Me fui empernado Con mis hermanas Vestidos de luto Mis hermanos De negro Y mis familiares Cerro Cano Abrazándome y llorando Llegamos allá Hasta la yos humilde En un bajareque Cuatro palmas de grañadas Por la lluvia y por el viento Y la señora María Mi querida mamá Se impresionó Al ver a su hijo Con el Cristo en la mano Mi hijo está vivo Abrazándome y llorando Pobrecita madre Con mi muerte Lo mucho que sufriste Abel Antonio No muere todavía Abel Antonio Muere cuando yo lo necesite Abel Antonio No muere todavía Abel Antonio Muere cuando yo lo necesite Abel Antonio No llores Pero Abel Antonio Podría escribir ya La segunda canción Sobre su muerte Él ya sabe Lo que sucederá En su funeral Cuando muera de verdad Y ha impartido además Instrucciones muy precisas Sobre esto Yo he hablado con Debra Caña Mi esposa Y mis hijos Que a mí tienen que hacerme No velorio Sino fiesta Que el día Que Abel Antonio Villa muera Se compren sus dos cajas De whisky Y cinco de roncaña Y que mis amigos Desfilen Por el cadáver Debra Antonio Villa Tomándose un trago De whisky O de roncaña Tocando mis hijos El acordeón Además No quiero Que mi esposa Ni los allegados A mí Y mis hijos Se pongan traje negro Sino vestidos de blanco Vestidos de blanco Y ya saben Quedan invitados